Hola chicos, esta semana venimos con un juego de música ¡Adivina la canción! El juego consiste en que vamos a poner un segundo o dos segundos de una canción y la otra tiene que adivinar qué canción es Así que ¡vamos allá! Vale, estás preparada Primera Con la app de Amazon puedes hacer un seguimiento de tu pedido para... Venga va Espera que esto suena Ya lo sé Adiós le pido ¡Punto para mí! ¡Shh! Escucha ¡Punto para mí! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué sé? Que quería saber cómo se llamaba la canción Ah, o sea que no lo sabes Literalmente Pues si no lo sabes no es punto Sí, claro Quiero que sepas de Juan Magal Claro, ya lo he mirado Va Segunda Vale Es de Andy Lucas Es de Andy Lucas ¿Vale? A veces la mirad y yo... ¿Es esa? Sí, es esa Ay, ¿cómo empieza? Que eres tan hermosa y a la vez tan difícil Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mí verás Si me te ataste como jueves que así no te ha terminado nunca Y abandonado No se sólo se está hoyo Nunca moriré por verte una vez más Vale Dame más gasolina Sí Y era muy fácil Baby 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 Joder I'm gonna be the one man I'm gonna save my face One more time to my young I'm gonna be the one man I'm gonna be the one man I'm gonna be the one man Adivina algo No, no vale O título o persona One more time One more time One more time No mire What? I'm gonna be the one man I don't know The one man Only the one man I don't know No quiero dar ni un beso Me está saliendo fatal Me está saliendo fatal ¿No te está saliendo muy bien? No Nos vamos o nos queramos Sarandonga nos vamos a comer Sarandonga y un arroz con bacalao Está yendo alto de acuerdo Ahora ya está contenta la niña porque como ha adivinado Vale, te toca Una, dos y tres Es imposible Yo te he dado 20 segundos Es imposible Me lo has aprovechado si es posible Yo ya la sé Claro Un poco más Sorry Sorry pero no Oh, has fallado Pero no es Vale 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 He perdido una Me la pongo No no De veras No 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 Yo no 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 Estás hablando de ti La lluvia De ver una nueva Canción Uy, te he chupado, por tanto Las cartas de amor Color soledad ¿Quieres parecer? Borro casero ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No es nada Bueno chicos Hasta aquí el vídeo perdedor de Alba Clara Palmao Que sí, que he perdido yo Vale, lo reconozco ¿Ya estás contenta? Hasta la segunda que viene Suscribiros, darle a like y compartid Adiós Y deféndelo Que levante la mano Por favor Que voy a hablar del dolor Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón No 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 Gracias por ver el video.